Una nutrida marcha encabezada por indígenas respaldó el miércoles al gobierno de Luis Arce en Bolivia. Esto tras el ultimátum que el mandatario recibió del expresidente Evo Morales para que cambie de gabinete si quiere seguir gobernando. Tras la masiva marcha que lideró por siete días Morales en contra de su exministro, varios miles de manifestantes de diversas organizaciones afines a Arce descendieron de la ciudad de El Alto hasta la sede presidencial, en el centro de la paz. Según los líderes de la movilización, Morales intenta tumbar a Arce para poder presentarse en elecciones anticipadas, pese a que está inhabilitado por la justicia. Morales y Arce, antiguos aliados, se disputan el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial de cara a las elecciones de 2025. El expresidente anunció que analizará con sus bases los pasos a seguir en su enfrentamiento con el gobierno de Arce, al que culpa de la crisis económica derivada de la escasez de dólares y de combustible, y de aliarse con jueces y el poder electoral para impedirle ser candidato nuevamente.